Partió la Convención Constituyente en Chile. ¿Aceptan asumir y ejercer el cargo de convencional constituyente para redactar y aprobar una propuesta de texto de una nueva Constitución para Chile? ¿Aceptan? ¡Sí! Elisa Loncón recibe la mayoría de los votos, es una candidata que viene de los pueblos originarios, de los escaños reservados, y efectivamente es una demostración y un reconocimiento que probablemente uno de los temas ya seguros para la discusión constituyente es la definición de Chile como un país plurinacional. Esta convención que hoy día me toca presidir transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural. La convención en Chile no tiene reglas todavía. La convención fue creada y decidida con muy poquitas reglas. Y tienen que ser los convencionales, los 155 hombres y mujeres divididos de forma paritaria, que definan cuáles van a ser las agendas principales, cómo se van a elevar los reglamentos, cuáles van a ser las comisiones, cómo va a ser la relación con la ciudadanía, los mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, etc. Para poder avanzar ya en la organización y la logística y el reglamento, que es lo primero que se tiene que zanjar. Los primeros días han sido dificultosos, no es fácil instalar una institución así. Sin embargo, hemos visto avances significativos, muchos votos por mayoría, la constitución de las primeras comisiones, una de ellas siendo la Comisión de Presupuestos, la Comisión de Ética, la definición de los programas y los protocolos COVID para asegurar que no haya o que se limita al máximo las capacidades de contagio entre los convencionales. Tratemos de crear las comisiones que sirvan para el único propósito y la gran atribución que tiene esta convención, que es redactar una nueva constitución. Y también hemos visto algunos convencionales en la calle manteniendo la lucha respecto a los temas que ellos consideran de especial irrelevancia. La convención estaba en receso y 11 manifestantes eran detenidos en medio de una protesta en Plaza de Armas exigiendo la liberación de los llamados presos de la revuelta, entre ellos, dos constituyentes de la lista del pueblo, Manuel Goldarsky y Alejandra Pérez, detenciones que eran registradas y transmitidas en vivo en redes sociales. Lo que viene en la convención son 9 a 12 meses de arduo trabajo donde se tendrán que construir los puentes necesarios para poder definir una nueva constitución, constitución que tendrá que ser validada en un plebiscito de voto obligatorio, cosa que no pasa en Chile hace muchos años, donde la mayoría de la población tendrá que estar de acuerdo con esta nueva carta fundamental. Algunas cosas son claras. Uno, que va a ser una constitución mucho más amigable con el medio ambiente, que reconozca la variedad de género, reconozca la necesidad de un Estado plurinacional con pueblos originarios, con diferentes derechos, pero también un reconocimiento del agua como un bien público, con un rol del Estado distinto y una definición de valores y derechos de los ciudadanos diferente. El Estado chileno saldrá con un nuevo rol, probablemente un rol mucho más fortalecido, pero lo que todavía está por decidirse es cuáles van a ser los cambios sobre el sistema político, del presidencialismo al semipresidencialismo o algún sistema entremedio o quedaremos todavía con el sistema presidencial. Creo que ahí es donde están las principales dudas. ¡Gracias!